Saludamos a esta hora a Cristina Freire, quien es vocera de los centros de diálisis del Ecuador. Cristina, ¿cómo le va? Buenas noches. Buenas noches, Javier. Buenas noches a todo el público. Bienvenida. La situación de más de 14.000 pacientes renales está en crisis. ¿Está en peligro la vida de estos seres humanos? Así es. Son 14.000 vidas que lastimosamente aún no tienen respuesta para su tratamiento. Hace dos semanas tuvimos una reunión con las autoridades del Ministerio de Salud y es verdad que se llegó a un acuerdo. En ese acuerdo se quedó en que eran 7 millones de dólares para los pacientes renales de Guayas y los Ríos, que son 4.000. Y nosotros hacíamos énfasis en que están destinando más presupuesto a otras provincias, como por ejemplo en Loja, en Pichincha. Les han pagado hasta abril de este año y en otras provincias, similar situación. Y Guayas, que es la provincia en donde está la mayor cantidad de pacientes renales, lastimosamente continuamos recibiendo apenas el pago de un mes y no todos lo han recibido. ¿A qué mes corresponde ese pago que se hizo ahora en septiembre, al mes de enero? Y nos encontramos con casos de dializadoras que incluso no les han pagado diciembre y que tampoco les han pedido enero. Es decir, no han pedido a todos. ¿Por qué pasa este problema? Porque estos 7 millones de dólares, nosotros salimos tranquilos de esa reunión porque, bueno, dijeron 7 millones para Guayas y los Ríos alcanzaba para pagar por lo menos unas dos facturas. Pero que resulta ahora que no es solo para Guayas y los Ríos, sino que es para todo el país. Entonces, dividir 7 millones de dólares, si alguien calcula a razón de 14 mil pacientes renales, el tratamiento por cada uno son 1.456 dólares, estamos hablando de que hay un faltante de 8 millones de dólares. Porque, bueno, en este caso, sacando cifras solamente de los pacientes que son los que están más graves con insuficiencia renal crónica, que son 15 millones, aparte son otros 5 millones de dólares, sumando 15 más 5 son alrededor de 20 millones de los que reciben, por ejemplo, diálisis peritoneal, que es un tipo de diálisis que también lo pueden realizar en su domicilio, pero necesita el seguimiento de un nefrólogo y de, obviamente, especialistas. Entonces, ese es el problema, que ahora hay un faltante. Esos 7 millones no alcanzan para cubrir lo que en realidad son 20 millones que se necesitarían por mes para todo el país, para cubrir el tratamiento para los pacientes renales, pacientes catastróficos del Ecuador. ¿Y qué han dicho las dializadoras frente a esta situación? Porque ustedes tienen una responsabilidad enorme, me refiero a que el tratamiento continúe, porque hay que ser claros, Cristina, un paciente que se hace diálisis y no se la hace, muere. A las cosas hay que decirlas como son. Entonces, ¿cuál es la reacción que tienen las dializadoras en ese sentido? Bueno, mucha preocupación. Preocupación también por el olvido en el que se ha dejado este tema. Tuvimos reuniones con autoridades ahora también hace un día nuevamente y nos dijeron que ya no pasa por problema del Ministerio de Salud Pública, que el problema básicamente es Ministerio de Finanzas, que el Ministerio de Finanzas es lo que les asigna y ellos solo pueden hacer los pagos, las solicitudes, facturas, con el presupuesto que les da el Ministerio de Finanzas. Entonces, el Ministerio de Salud Pública se lava las manos al decir esto, que el Ministerio de Finanzas es el que tiene que destinar este recurso, pero le preguntamos a las autoridades, bueno, entonces, ¿por qué la solución? Hagamos una mesa de diálogo entre todos los actores. ¿Por qué una vez solo MSP? ¿Por qué otra vez solo MEF, Ministerio de Finanzas? ¿Por qué no nos sentamos como en esa ocasión hace dos semanas atrás? Tanto la Asociación de Pacientes Renales, nosotros como la Asociación de Centros de Diálisis del Ecuador. Y no solo el Ministerio de Salud Pública, sino también el Ministerio de Finanzas, porque no solamente nos está agravando la situación con la deuda de más de 80 millones de dólares a nivel nacional, y aquí en Guayas y los Ríos de 30 millones, sino también el IES. Y no tenemos ingresos, ¿de dónde? Si solamente recibimos pacientes derivados de IES y de MSP. Son más de 80 millones de dólares la deuda a las clínicas de diálisis a nivel nacional. 83 millones, si no me equivoco, Cristina, corríjame en ese sentido. Pero es que yo lo que pregunto es, a ver, se reúnen, conversan, acuerdan, y a la hora de la hora la respuesta es, o se tiran la pelotita, como se dice en el Argo Popular, entre ministerios, o definitivamente la asignación es porque no hay los recursos necesarios. Bueno, la verdad, sí, según nuestras investigaciones, este problema se daría porque no hay recursos. Sin embargo, es un decir, no hay recursos. Se consiguen de otras maneras, con préstamos internacionales, pero nosotros no podemos decirle al paciente renal, este día sí tenemos todo el personal y todos los insumos, mañana no sabemos. Porque esa es la situación, esperábamos, dos semanas nos callamos, silencio total en medios, en plantones, no hicimos ningún plantón, ninguna protesta. Ayer ya hicimos tanto en Guayas y Los Ríos, porque ya era una situación desesperante. Pagos a unos sí y a otros no. Y a Guayas, la provincia con más pacientes renales, es la que más impaga está. Y según la propuesta de MSP, era que iban a pagar, acorde a un mes, por ejemplo, en septiembre, pagar enero. En octubre, febrero. En lo que es marzo, en noviembre y en diciembre finalizar con abril. Pero si a otras provincias le estás ya pagando abril, ¿por qué nosotros vamos a quedar siempre lastimosamente? Vamos a quedar con ocho meses adentro de deuda. Y ellos dicen que están cumpliendo con la sentencia, con el plan programático, que justo esa sentencia, Javier, cumple la próxima semana dos años, dos años sin cumplirse. Y se lo iba a preguntar porque eso se... Que el plan programático es pagar un mes nada más y llegar a diciembre a verme pagando abril. Se lo iba a preguntar porque es una sentencia de la Corte Constitucional. O sea, ahí no hay vuelta que darle, o pagas o pagas. Exacto. Esa es la única solución. Y ya le hemos dicho mediante oficios al presidente de la Corte Constitucional que nos ayuda a presionar con este tema, porque ya nosotros hemos hecho con nuestros abogados todo lo suficiente. Pero nos dijeron que tardará el sorteo entre seis meses a dos años. Bueno, es verdad. ¿Y qué vamos a hacer mientras tanto? Estamos incluso, según la situación de otras provincias, y también aquí en Guayas, está empeñada el alma hasta con el chulquero. Así le digo, una comparación para saber el sobreendeudamiento con el que están lidiando las dializadoras en este instante. Y ya no sabemos cómo hacemos con los proveedores. Es la cruda realidad. Es la cruda realidad, Cristina. La verdad que es hasta indigna saber que a estos pacientes que tienen necesariamente que hacerse la diálisis, porque son pacientes renales y que la necesitan, no es que hoy no te la haces. La haces y tienes que hacértela semanalmente tres o cuatro veces a la semana, depende de la gravedad del paciente. Así no se puede. Ojalá, Cristina, no sé qué respuesta hayan tenido después del plantón, después de haber conversado, no sé. Ojalá la próxima semana se logre solucionar en algo. Estamos en la expectativa de que Gobernación nos ayude, como en esta ocasión con Ministerio de Salud Pública, pero ahora con Ministerio de Finanzas, a ver si logramos algo y también la posibilidad de ir a Quito a tocar nuevamente la puerta al que fue gobernador del Guayas y conoció esta situación de primera mano. Su provincia está descuidada, su provincia sí se está pagando, pero deja cuenta gotas y de esa manera no podemos subsistir porque no es solamente los proveedores. El personal médico ya no da más. Ellos también tienen familias que dependen y se están poniendo la camiseta para curir todos los turnos para que los pacientes renales no mueran. Pero también nosotros estaremos hasta cierto punto y después de eso, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a poder seguirle garantizando ese tratamiento que requiere el paciente renal para no morir? Realmente es algo que a veces desilusiona, que a veces uno no sabe ni qué decirle al paciente renal. Ayer algunos iban a salir también de manera pacífica, pero preferimos decirles no porque su salud se está deteriorando y su salud emocional también al ver toda esta situación y que MEF dice no hay dinero, MSP, no es culpa nuestra, estamos con las auditorías al día. Pero entonces, ¿qué resultados le damos al paciente renal, al paciente que padece esta enfermedad catastrófica y necesita su tratamiento para vivir? Cristina, quiero agradecerle por haber estado con nosotros. Una buena noche. Gracias a ustedes. Gracias, Cristina. Rafael Freire, quien es la vocera de los centros de diálisis del Ecuador, la crisis de estos 14.000 pacientes renales, con un retraso económico que les impide que se genere esta diálisis que tanto necesitan. Doménica, tienes más noticias.